Quisiera volver, mirarte otra vez Es todo lo que quiero, como poder disimular Los malos de este juego, no me resigné Te vine a buscar, sabía que no iba a fallar Pude sentir cuando te abracé, por suerte me dijiste Despertar, otro día con vos Despejar, el cielo con tus manos Volverte a ver es todo lo que me hace bien, estoy acá Fumando espero Volverte a ver es todo lo que me hace bien Quisiera volver, mirarte otra vez Es todo lo que quiero, como poder disimular Los malos de este juego, no me resigné Te vine a buscar, sabía que no iba a fallar Pude sentir cuando te abracé, por suerte me dijiste Despertar, despertar, otro día con vos Volverte a ver es todo lo que me hace bien Estoy acá, fumando espero Volverte a ver es todo lo que me hace bien Estoy acá, fumando espero Volverte a ver es todo lo que me hace bien Gracias.